Bueno, nosotros comenzamos el día de ayer, comenzamos con la vacunación a mayores de 75 años con turnos y bueno, desde ayer tenemos un horario de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Los turnos los está manejando el Ministerio a través de la página y es algo que quiero remarcar o resaltar que en esta posta se está manejando con ese criterio. Todos los pacientes que vengan con turno, los chicos de desarrollo social verifican en la página si realmente tiene el turno, se los acomoda y procedemos a vacunar. Aquellos pacientes que no tengan turno que por favor esperen, se registren en la página y esperen a su turno, que no se acerque porque la verdad es que estamos con ese criterio de solamente vacunar los pacientes con turno programado por el Ministerio. Más que nada quiero hacer hincapié en eso porque los turnos se están dando cada cinco minutos y no queremos el aglomeramiento de personas y entonces queremos respetar ese lineamiento. La realidad es que todos quieren vacunarse, pero bueno, el Ministerio realiza un cronograma y por una cuestión de orden más que nada. Sí vienen menores de personas que no cumplen con los requisitos y se les explica, se les explica que estamos vacunando con turno mayores de 75 años. Aquellas personas que no puedan bajarse del vehículo, el familiar o alguien que pueda acercarse hasta las postas, viene, nos comunica, el desarrollo social, le toma los datos, nos informan y un vacunador va hasta el auto, se le vacuna en el auto. No hay problema en ese sentido. Se verifica que realmente tenga el turno asignado. ¿Qué vacuna están aplicando en el día de hoy? La Sputnik. Se le explica que aguarden sentado cinco minutos y una vez que el paciente, nos damos cuenta que el paciente está bien, entonces se retira. Se le entrega el carnet y se retira. Mi nuera me dijo que había acá que vacunar, entonces agarré y vine, vine acá. Justamente acá me vacunaron. ¿Estaban en la lista? Sí, ayer tenía que venir a vacunarme, pero no pude venir y ahora vine otra vez. ¿Qué edad tiene, Faustino? Yo tengo 80. ¿80 años? 80 años, hace 41. ¿Y es un alivio saber que tiene una herramienta para defenderse ante el coronavirus? Sí, eso sí. Por eso vine. Yo siempre me vacunaba en la salita, pero de ahí me dijeron que no, que no vacuna más, que vaya en la cancha de Sarmiento o en la cancha de Borebe. ¿Y finalmente lo vacunaron acá en el Parque de la Democracia? Acá me vacunaron. Ahora tengo que venir el mes que viene, el 6 creo que me dijo el muchacho, que venga a hacerme la segunda vacunación. Y trajeron la vacuna y tuvimos que esperar porque trajeron congelados. Y ahora me va a vacunar, pero ni sentí cuando me incojo.